No hice nunca un curso, yo no sabía, y encima soy tartamudo, no, no, y estaba peor en esa época. No, 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 vuelvo a hacer eso, vuelvo. Y me dieron el, me van a dar el auditorio de 700 personas. Hicimos unos carteles con la imprenta de la universidad, que era un desastre, tiene tipografía, ¿se acuerda de las del Far West? Sí. Que decía, buscado, guante, guante, esto es tal cual, todavía tiene esa tipografía. Bueno, y entonces fuimos a la imprenta, hay que ponerle un título, y se me ocurrió un título tan cursi como las flores de plástico o los cenaritos de su entorno. Entonces, me vino ese título, Hacia la Música. Claro. Es horrible. Y abajo, él dijo, bueno, pero tenés que explicar qué es lo que vas a dar. Y se me ocurrió en ese momento inventar la frase, apreciación musical para todo público, por fulano de tal. Todo público es decir, no tenés que saber nada. Claro, claro. Bueno, la palabra apreciación musical, tuve que registrarla como una patente en el registro de marcas y patentes, del registro industrial de marcas y patentes. De marcas y patentes, sí. Así que, ten un montón de juicios, porque la gente usa apreciación musical hasta en los conservatorios. Y en mí, allá también lo inventé yo antes. Qué bárbaro. Música Música ¡Gracias!